Muy buenos días para todos. Con tu mano, muchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este nuestro segundo webinar. Enfocado a data. Microsoft SQL Database específicamente. Mi nombre es Joan Zuluaga. Soy ingeniero en licencias online para Microsoft Data e Infrastructure LATAM. Cualquier duda que tengan durante la presentación, nos escriben ahí en el chat. Con todo gusto se la estamos respondiendo de inmediato o en el momento que nos demos cuenta que está la consulta. Un poquitico de mi experiencia. Soy ingeniero preventa, como les decía, para Microsoft LATAM en licencias online. Cuento con tres años de experiencia en cloud. Nueve años de experiencia en infraestructura. He tenido experiencia en migraciones de correos, Microsoft 365, data. base de datos, infraestructura. Me confirman si pueden ver, no sé si de pronto, Lucia, me puedes confirmar si están viendo el slide. Sí, ya se ve. Perfecto. ¿Qué más les cuento de mí? Tengo algunas certificaciones, como pueden ver en el slide. Y voy a apagar un momentico la cámara, entonces ya para continuar y que el delay sea más bien un poco más bajo. Hoy vamos a ver algunas características de los servicios de base de datos, específicamente en SQL, Azure SQL Database. ¿Me confirmas, porfa, Lucía, si el delay como nos...? No, ahí dejaste de compartir. Sí. Un momento. Voy a compartir. ¿Me avisas? Todavía no se... No, todavía no. Voy a dejar compartir y vuelvo a compartir. Ahí. No. Todavía no. Sí. Listo, ya se ve el de PowerPoint. ¿La presentación? ¿O el PowerPoint nomás? El PowerPoint de la presentación. Sí. ¿Estás reconociendo? Descomparto claro. Ahí. Ahí. Bueno. Todavía se ve el PowerPoint, no se ve la presentación. Sí, no, el PowerPoint. La pantalla grande, no. Dame un momento, entonces. Vamos a hacer este de acá. Ahí sí. No, no. Si quieres deja de compartir y vuelves a compartir, intentas. Ya iba, dejé de compartir. Y volví a compartir. Un momentico, a ver si es un tema de delay. ¿Todavía no se ve la presentación? No, aún no. Claro. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Listo, ahora sí ya se ve. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces revisando un poco de los diferentes servicios de SQL, SQL transaccional, SQL, SQL, bien sea open source, bien sea pago como SQL Server. Entonces tenemos MySQL, tenemos MariaDB, Postgres y SQL Database como tal. Las opciones que tenemos en Azure y las opciones que tenemos para migración de bases de datos hacia la nube de Azure. Esto es hablando de, como les decía, de bases de datos SQL. ¿Por qué migrar o cuáles son las ventajas de migrar o modernizar el parque de datos? Esto nos interesa bastante en el área financiera. Los ingresos de los empleados pueden subir 440, 40 mil dólares más aproximadamente. Los ingresos operativos, 100 millones de dólares aproximadamente. Y un 50% más de ingresos elevados a nivel de las empresas. Opciones de transformación digital de los parques de datos. Tenemos, como les decía, la familia de SQL. SQL, SQL máquina virtual, Manage Instance. SQL máquina virtual, Manage Instance, SQL Database. Y las integraciones que tiene el SQL Database. A nivel de open source, tenemos el Postgres SQL, MariaDB y MySQL. Y a nivel de bases de datos no SQL, Azure Cosmos DB y Azure Cache for Redis. Estos servicios se pueden integrar con los servicios de inteligencia artificial, como Machine Learning, como servicios conectivos, aplicaciones como Kubernetes, App Service. Pueden trabajar en un ambiente híbrido, como tal de infraestructura, administrado directamente desde Azure, a través de Azure Arc. Por ejemplo, Azure SQL Database es una excelente herramienta para el desarrollo, para nivel de desarrollo. Compatibilidad, seguridad, tenemos a través también de desarrollo. E integración. Con los servicios de SQL. Y lo que les decía, se puede tener un ambiente híbrido a través de máquinas Linux o Windows, bien sea en infraestructura local o en el mismo Azure. El ambiente híbrido de lo que les decía, a nivel de desarrollo, por ejemplo, compatibilidad con R, con Python, a nivel de otros desarrollos, por ejemplo, con Kubernetes, Java, contenedores, por ejemplo. Casi cualquier lenguaje de programación en cualquier plataforma tenemos flexibilidad. Y tenemos también, muy interesante, el servicio o las opciones de certificación que nos certifican como una entidad de seguridad. Tenemos una excelente seguridad para la administración de toda nuestra data de la infraestructura. Esto es muy conveniente para servicios financieros, servicios de salud, por ejemplo. Un poco más centrado en los servicios, por ejemplo, de qué podemos realizar con cada una de las diferentes opciones de bases de datos. En la opción de SQL Database, por ejemplo, tenemos la opción para datos relacionales. Tenemos una hiperscala hasta 100 terabytes, hablando de SQL Database. Cosmos DB para procesos que requieren una latencia muy baja. A su base de datos, open source. Código abierto para servicios e integraciones a través de esos servicios de open source, de servicios de bases de datos open source, hablando de temas de bases de datos relacionales. La integración también con servicios Azure SQL Database nos da un espacio para realizar análisis de datos, para hacer limpieza de datos de tele a través de Data Warehouse, SQL Data Warehouse, y el tema de análisis de datos a través de Data Lake, de Databricks y de HDInsight. Un poco más de las ventajas que tenemos con respecto a las familias de las bases de datos. Totalmente administrados, no tienen que preocuparse por actualizaciones, no tienen que preocuparse por estar en la última versión, no tienen que preocuparse por el mantenimiento de esos servicios, de las bases de datos, no tienen límite de escala. Tenemos servidores desde dos core, un core, por ejemplo, a través de DTU, por ejemplo, y tenemos escalabilidad hasta 128 core, tenemos escalabilidad hasta 300, ahora les confirmo, a nivel de base de datos, y 100 terabytes en el almacenamiento. Flexible, como les decía ahora, en el tema también de desarrollo, diferentes idiomas, cursos, y que se adapten a las necesidades que tengan toda la documentación en la mayoría de los idiomas, la seguridad, la seguridad de conexión a través de puntos de conexión, a través de redes, dependiendo del servicio que se vaya a utilizar, identidad, la seguridad de identidad, conexión a través de Azure Active Directory, con seguridad por medio del writeback, seguridad a través de conexión solo con identidad de SQL, tal cual como lo tenemos en un premise. Y eso es básicamente uno de los motivos por el cual está impulsándose mucho la migración de las bases de datos hacia la infraestructura de la nube. Según Gartner, un estudio de Gartner, el gasto va a incrementar en el 2023 hasta 21.7%, ¿cierto? Frente a aproximadamente unos 597 millones de dólares, frente a los 491 millones de dólares que tuvimos en el 2022. Y para el 2026 se prevé un crecimiento del 75%. Las organizaciones adoptarán la transformación digital basada en número como plataformas subyacentes, sin necesidad de pasarse totalmente a la nube. Es decir, tener la mayoría de los servicios, los servicios más críticos en la nube. Recordemos que la nube en los servicios, la mayoría de los servicios tiene un SLA al 99.99% a nivel de bases de datos, SQL y Database, hasta el 99.995%. Entonces, esto nos da una proyección del crecimiento y el por qué no los servicios de la nube van a ser prioridad sin, como les digo, sin necesidad de terminar con toda la infraestructura local, va a ser una prioridad para lo que es mantenimiento, para lo que es administración de todo ese parque de datos. El crecimiento a nivel de infraestructura, tenemos que el que más va a crecer, es un proyectado, que el que más va a crecer es el servicio IAS, seguido por el servicio PAS. Si bien el servicio SAS no tiene un crecimiento o no tiene una proyección de crecimiento muy grande, sigue siendo el parque más grande que hay de servicios a nivel de software como servicios. Aquí estamos hablando, aquí en el servicio SAS hablamos, por ejemplo, de los servicios de Microsoft 365, Correo, SharePoint, entre otros. Recuerden que si tienen alguna duda, con todo el gusto. Ahora vamos a enfocarnos un poco en los servicios y en el punto de este webinar, hablando de los servicios de SQL, de Azure SQL, para máquinas virtuales tendríamos las mismas características que tenemos con un ambiente local, tendríamos un ambiente en la nube. SQL Managed Instance. Ahora vamos a entrar un poquitico más en detalle de qué es SQL Managed Instance. Básicamente es un servicio administrar, una instancia con hasta 100 bases de datos, tiene una cuartura de hasta 100 bases de datos dentro de una misma instancia. Y el SQL Database, que podemos tener varias bases de datos a través de los grupos elásticos o una administración y una compatibilidad con desarrollo, con análisis de datos, entre otros. SQL Managed Instance tiene una compatibilidad casi del 100% con los servicios on-premise también. Acá he centrado un poquitico, no voy a ahondar mucho en lo que es infraestructura como servicio, lo que es máquinas virtuales con SQL. ya tenemos conocimiento de cómo trabaja una infraestructura local, exactamente igual trabaja en Azure. Vamos a centrarnos en los dos servicios de PAS que tiene Azure SQL. SQL Database es una capa de administración de almacenamiento de datos de gran rendimiento, con disponibilidad para aplicaciones y también, muy importante, permite procesar datos relacionales como no relacionales, como grafos, archivos tipo JSON, JSON, XML. Tiene la compatibilidad de... de la seguridad, perdón, del TDE. No sé si de pronto tengan ahí el... la encripción transparente de datos. Reglas de Firewall para la conexión y para limitar la conexión. Cadenas de conexión para la administración y la conexión desde diferentes aplicaciones. SQL Analytics, que nos dice el estado de las bases de datos, por ejemplo. Consultas a través... Conexión y consultas a través de .NET, Python, Node.js, editor de consultas desde el mismo portal de Microsoft. En SQL Manage Instance, por ejemplo, es un servicio administrado de bases de datos en conjunto, por decirlo de alguna manera para ser un poco más entendible. En conjunto, ese tiene otras ventajas. Si bien ambos tienen el mismo SLA, tienen redundancia, grupos de... de... de file over. Ese permite el traslado, la copia, el traslado de bases de datos entre las mismas instancias. No lo permite en su momento el SQL Database. Detección ante amenazas, puntos de conexión, red virtual. SQL Database tiene conexión a través de cadenas de conexión, tiene... a través de diferentes servicios, sin embargo, no cuenta con una red virtual. Tiene compatibilidad con... el email. Transacciones y consultas entre las bases de datos. SQL Database tiene un servicio que se llama... bases de datos elástico, donde se pueden almacenar o tener varias bases de datos dentro de un mismo servidor, sin embargo, no se ven entre ellas, no puede haber transacción entre ellas. ¿Cuál escoger? ¿Cuál de las dos es la mejor opción? Acá nos dan un... digamos un... una idea de qué podemos o cuál podemos utilizar dependiendo de la... de los servicios que vayamos a utilizar. Entonces, para servicios de... de compatibilidad con el... con... la... las redes virtuales, con el servicio gestionado para el aprovisionamiento de varias bases de datos y la comunicación entre bases de datos en una misma instancia, vamos a tener la Manage Instance para rendimiento y una hiperescala, por ejemplo, hasta 100 terabytes, compatibilidad con... con análisis de datos, con desarrollo. Sin embargo, pues en Manage Instance también a través de las canales de conexión podemos... acceder a través de aplicaciones. Tenemos el SQL Database a nivel de hiperescala y también a nivel de... una... para diferentes bases de datos. Entremos un poquitico en la... en la revisión de los costos. Eso es algo que de pronto confunde bastante. Para el SQL Database tenemos la opción de núcleo virtual y de TU. En el núcleo virtual tenemos la opción de uso general crítico para la empresa de hiperescala. Esta hiperescala es el que nos da la opción de 100 terabytes de almacenamiento y al nivel de DTU tenemos los... el básico estándar y premium. En uso general en el Manage Instance perdón tenemos el uso general el crítico para la empresa. Estos dos son los únicos que tenemos para eso. Ahorita miramos un poco más a nivel de la calculadora de Azure cómo podemos realizar la cotización y aquí un poco más detallado cada uno de los... de las opciones de... de compra de SQL Database como tal. Tenemos que el uso general nos da de 2 a 128 núcleos virtuales nos da hasta 4 terabytes de almacenamiento premium por instancia este uso general nos da hasta 16 mil IOPS no se cobran los IOPS en el... en el... en el modelo de núcleo virtual tenemos en memoria hasta 5.1 gigas por núcleo opción de ventaja híbrida eso es por si tienen un... un SQL comprar un SQL a nivel on-premise con software assurance ¿cierto? o en otra nube con software assurance podemos habilitar la ventaja híbrida para no incurrir en gastos de licenciamiento el uso general tiene una réplica sin escalada de lectura y tiene una alta disponibilidad con la redundancia de zona el crítico para la empresa tiene los mismos 128 núcleos virtuales como máximo los mismos 4 terabytes del almacenamiento pero este tiene un SSD local extremadamente rápido por instancia nos soporta hasta 200.000 IOPS los mismos 5.1 gigas de memoria pero también nos da tres réplicas nos da una réplica de escalada de lectura y nos da la misma alta disponibilidad a nivel de zona el basado de núcleo hablando en la versión hiperescala nos da los mismos 128 core pero ya nos da desde 10 mínimo de 10 hasta 100 terabytes de almacenamiento desacloplado con cachet de estado sólido local es un procesamiento muchísimo más rápido para ambientes mucho más robustos nos da hasta 327.680 IOPS nos da podemos tener hasta 10.2 gigas de memoria por núcleo y nos da la misma ventaja híbrida y redundancia de zona el modelo basado en DTU se confunde un poco esto es un modelo basado en una regla y de hecho hay una hay un query hay una consulta que nos puede dar esa cantidad de DTUs en el nivel básico tenemos hasta 5 DTUs 2 gigabyte máximo de almacenamiento y hasta 4 IOPS por DTU este modelo de DTU es para base de datos o ambientes muy básicos bastante básicos tiene la escalabilidad se me pasaba algo en el anterior ahorita lo retomamos en el basado por núcleo tiene la 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 opción de de crecer o crecer automáticamente el 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 escalado eh eh vertical el estándar tiene un máximo de 300 de 3000 DTUs con un terabyte máximo de almacenamiento los mismos cuatro aviados por DTU y el premium tiene hasta 4000 DTU cuatro terabyte máximo de almacenamiento y con más de 25 mil de 25 IOPS por DTU en el anterior como les decía se me olvidaba algo y es que el núcleo virtual tiene dos dos opciones que es aprovisionado y serverless en el en la opción de serverless tenemos también la opción de eh apagado automático de las bases de datos con el fin de eh si de pronto son bases de datos que que están como prueba no las van a utilizar podemos decir después de una semana si no hay uso de las bases de datos entonces entre en en standby en la en la recuperación de esa base de datos o en la consulta de esa base de datos posiblemente le genere un error al intentar conectarse en la base de datos pero mientras vuelve y sube la base de datos ahora vemos un poco más a nivel gráfico cómo podemos esto para comprender un poco más el esquema de tu estamos hablando de que la regla nos da más o menos unos 100 que 100 de tu más o menos nos da aproximadamente un virtual core y de 5 a 7 gigas de memoria ram en las versiones de estándar eso tiene menos de un virtual cpu por eso les decía que son para ambientes digamos un poco básicos por decirlo de alguna manera sin embargo ya en la versión premium podemos tener un esquema un escenario un poco más robusto esta son la cantidad máxima de sesiones recurrentes trabajos recurrentes a nivel de OLTP solamente está para premium transacciones en línea el almacenamiento incluido por cada uno este almacenamiento es el máximo y solamente crece de 200 en 250 en 250 gigabytes no tiene un crecimiento de giga en giga como si lo tiene la versión de por núcleo virtual que puede crecer y decrecer tanto la memoria como en la memoria del procesamiento como el almacenamiento por separado en DTU todo es integrado bueno acá vamos a mirar un poco de la migración o por qué migrar los servicios a base de datos de SQL server recordemos que SQL database es un servicio totalmente administrado donde tiene que preocuparse por actualizaciones no tiene que preocuparse por servicios de integridad de los datos por ejemplo tienen una redundancia geográfica tiene seguridad a nivel de TDE por ejemplo encripción de datos la seguridad de la compatibilidad con casi cualquier lenguaje de desarrollo casi cualquier aplicación de análisis de datos y estos son uno de los motivos por los cuales pues alientan un poco más la migración hacia la nube como tal lo que son vencimientos de contratos en el centro de datos problemas de flujo de caja necesidad de capacidad urgente es decir se terminó no tenemos memoria el servidor se quedó sin memoria hay que ir a comprar se quedó sin disco hay que ir a comprar que esperar que llegue el disco por ejemplo los servicios de Azure son totalmente escalables tanto manual como automáticamente las amenazas de seguridad a nivel local Microsoft Defender for por data nos da la la seguridad nos da la protección a nivel de inyección de código de ataques a nivel de intentos de acceso a las bases de datos como tal tiene una actualización de software automática si usted bueno tenemos la actualización automática en el servicio PAS como tal de las bases de datos puede ser un tema de límites de presupuestos recuerde que Azure los servicios de Azure se cobran pago por uso por lo que consumas y también el fin de soporte de software los servicios administrados como tal en la infraestructura on-premise tenemos que todos los servicios son administrados por el cliente a nivel de IaaS tenemos que la administración de la virtualización de Microsoft center son administrados por Microsoft sin embargo lo que son aplicaciones data y demás servicios de alta disponibilidad como respaldos y demás son responsabilidad del cliente y a nivel de plataforma como servicio que es de las mejores opciones solo la data y las aplicaciones son administradas como por el cliente los demás servicios backups tenemos backups en SQL hasta 7 días pero sin embargo tenemos unos backups mucho más largos hasta 10 años para la recuperación de datos si de pronto tengan alguna duda hasta el momento recuerde que podremos ir colocando ahí en el y no sé si de pronto me pueden confirmar cómo va si los slides se están viendo muy hay un delay grande en los slides bueno continuemos por acá el beneficio híbrido de Azure nos va a dar una ventaja grande con respecto a a a los costos ya que nos 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 permite pues una una reducción significativa en el costo de la migración hacia la nube tenemos que que Azure puede ser hasta 5 veces más económico que nuestro competidor y vamos a ver algunas herramientas para el la migración de bases de datos tenemos recursos de migración y la información de migración para todas las bases de datos SQL database MySQL Postgres Maria DB SQL bases de datos no SQL como Cosmos DB hacia Cosmos DB por ejemplo que pena hacia Postgres se pueden realizar migración también de Oracle y tenemos los diferentes servicios de migración de las bases de datos y a través de Microsoft también se tienen algunos beneficios en la migración por el programa de migración de Azure tenemos información trainers assessment para las migraciones les voy a dejar de compartir aquí un momento y vamos un poco más a la parte práctica vamos a ver un poco aquí el también confirma si pueden ver la pantalla por favor ahí dejaste de compartir pantalla listo ya se ve ¿qué estás viendo ahí calculadora? un programa de migración Azure yo les comparto aquí confirmas por favor si así puedes ver ya la otra pantalla vamos a ver acá un momento un de la y la otra pantalla Lucía siguen viendo la presentación Y no, y se dejó de compartir. Ahí. No, todavía no. Debe estar cargando. ¿Todavía nada? No, todavía nada. 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 Ok. Bueno, empecemos con las bases de datos administradas en SQL database. Para crear, digamos, una base de datos a nivel de SQL database, antes hay que crear un servidor. También la se puede crear en el transcurso, pues, de la creación de las bases de datos. Sin embargo, por acá podemos tener, sin necesidad de tener una base de datos, tener un servidor, al menos de administración como tal, de las diferentes bases de datos. Tenemos a nivel de SQL, las opciones de crear bases de datos, crear un grupo elástico y crear lo que yo les decía, un SQL para Data Warehouse. A nivel de base de datos de SQL database, hay opciones de migración como el Backpack. Eso lo vimos en la sesión pasada, una migración, cómo se hace la migración a través de Backpack. Y también vimos cómo se hace la migración a través del Data Migration Services de Microsoft Azure. Dentro de las opciones que tenemos a nivel de SQL database, del servidor de SQL database, donde van a estar, donde podemos revisar las diferentes bases de datos. Tenemos los registros de actividad, el control de acceso, el etiquetado para consultas específicas. Tenemos el diagnóstico como tal del servicio, no de las bases de datos, sino del servicio. La configuración e integración a través de Azure Active Directory, el SQL database. Acá podemos ver las bases de datos, por acá tengo una base de datos de prueba. Los grupos elásticos, la cuota en DTU, esa base de datos, la que hay con un servicio DTU, no por core, sino por DTU. Copias de seguridad de las bases de datos, bases de datos eliminadas, si hay una eliminación, no por equivocación. Por ejemplo, los grupos de comunicación por error que tienen ambos servicios, tanto SQL database como el Manage Instance. Las opciones de conexión a través de redes. Recuerden que SQL database son puntos de conexión privado o puntos de conexión a través de redes seleccionadas. SQL Manage Instance nos permite crear una red independiente para ese servicio. Las opciones de seguridad a través de Micro Defender for Cloud para amenazas de inyección de SQL. SQL te da un análisis de las vulnerabilidades que tiene cada uno de los servicios como tal. El cifrado de datos transparentes, el TDE del que les hablaba ahora, una clave administrada por el mismo servicio. O también podemos tener una clave administrada por el mismo cliente. Los servicios de identidad, este nos envía más que todo al centro de administración de ENTRA, ENTRA ID, antes SQL Active Directory. Los servicios de auditoría también nos envían también a los servicios de ENTRA. Y bueno, vamos un poco más a lo que nos compete, que es las bases de datos en SQL database. Ya cuando tenemos una base de datos, en este caso es una sola base de datos, no tenemos un grupo elástico, no crea un grupo elástico, sino una sola base de datos. Tenemos entonces la información de la base de datos, el nombre, donde está. Si queremos acceder a ese servidor por medio de una aplicación, ahora tenemos también las cadenas de conexión, por ejemplo. El grupo, si tenemos un grupo elástico, el nivel del plan de tarifa que tenemos, ¿cierto? En ese caso es básico a nivel de TU. Y los demás servicios que tenemos, donde está ubicado, en qué estado está el proceso y el almacenamiento. El nivel de servicio que se adquirió, en este caso, como les decía, es por DTU, la más básica. Hablamos de ahora que eran 5 DTU, solo hasta 2 GB. Pueden tener redundancia tanto local como hasta geográfica. Redundancia de zona local y geográfica. En el nivel estándar, digamos que nos crece hasta 3.000 DTU, como les decíamos, y nos va a dar un máximo de 1 TB de almacenamiento. También con la misma redundancia como teníamos a nivel D. Y nos va a dar un aproximado en costo. Acá nos va a dar un aproximado en costo de esto. Si tenemos las 3.000 DTU y el TeraDiscos, aproximadamente, mensualmente, nos va a costar ese valor. Y en el Premium, ya sabemos que en el Premium nos da hasta 4.000 DTUs. Y nos va a dar un aproximado de 4 TB, hasta 4 TB de almacenamiento. Nos va a dar un escalado también, lo que les decía ahora, de horizontal de solo lectura. Y también podemos hacer que la base de datos pueda tener una zona redundante. Y también tenemos la redundancia a nivel de almacenamiento de la copia de seguridad. Eso es a nivel de copia de seguridad. Si queremos tener una redundancia local de zona geográfica. En las opciones de núcleo virtual, tenemos el uso general, que les decía ahora. El aprovisionado y sin servidor. Tenemos las dos opciones. En todas las tres opciones que tenemos, tenemos la ventaja híbrida. Esto no lo tenemos con DTU, para tenerlo en cuenta. Tenemos una cantidad máxima de 128 núcleos virtuales. Y acá nos va a dar hasta 4 TB de almacenamiento. Igual, nos va dando el costo por cada uno. Y puede tener una escalabilidad automática. Como podemos ver acá, esta es una base de datos ya creada. Y yo puedo decirle, vamos a cambiarlo. Este cambio es casi transparente para la base de datos a nivel de núcleo virtual. Porque eso es un servicio ya de un servidor dedicado a las bases de datos. Por DTU no, por DTU puede cambiar en cualquier momento. Las características de los componentes de tanto procesamiento, memoria y disco son mucho menores. Entonces, sí se puede tener un delay en el cambio. Si bien se puede escalar también por DTU, el delay puede ser más notorio. El siguiente núcleo, bueno, estamos en el básico, en el uso general. Tenemos las opciones, como les decía, aprovisionado. Ya un servidor aprovisionado, las diferentes opciones, nos da dependiendo del que escojamos. En este momento es el básico y nos da un máximo de 4 terabytes. Nos da las opciones de diferentes máquinas. En este caso estamos en un estándar generación 5, que nos permite hasta 128. Pero también tenemos serie F, que son para procesamiento optimizado. Que nos da hasta 72 por 136. Es decir, necesitamos más procesamiento que memoria. Entonces, podemos decir, bueno, vas a asignarle 72 cores y solo 136 gigas en memoria. Y nos va dando el costo de cada uno. Lo mismo la serie D. La serie D es más nivelado, por decirlo de alguna manera. Y nos da, por ejemplo, 40 cores con 180 gigabytes. Y todos hasta 4 terabytes, como lo habíamos visto. En el modelo sin servidor, en el modelo serverless, ya nos cambia a que solamente tendríamos la opción de estándar generación 5. Y nos da esas opciones. Sin embargo, no son opciones que se cobran directamente. Sino que puede ser por medio de crecimiento. Yo puedo decirle aquí, voy a tener 4 núcleos como máximo. Y voy a tener 0.5 núcleos como mínimo. Y eso es lo que me va a subir, me va a bajar en el serverless. Y me va a cobrar, esto me lo cobra por segundo. Las DTU me las cobran por hora. Puede tener un retraso de pausa automática, como les decía. Esto solamente es para, el serverless solamente trabaja sobre uso general. Y a hipereescala. Y puedo tener un retraso de pausa automática. Es decir, lo que yo les decía. Voy a dejar de utilizar la base de datos por cierto tiempo. Entonces, la base de datos va a dejar de estar disponible. Y eso nos, obviamente también los recursos. Y nos va a generar un ahorro en los costos. Lo mismo, la redundancia en almacenamiento de copia de seguridad. Y lo mismo, las zonas redundantes a nivel de base de datos como tal. En el modelo aprovisionado, también tenemos el crucer para escala. Que si nos cambia un poco, pues aquí ya los términos. Solamente me permite la serie D y la generación 5. Mismas características. Y en la opción de hipereescala. Que también nos da una opción por servidor. Acá sí nos permite, entonces, dar una escalabilidad hasta 100 TB de...